El debate para convalidar la reforma socialista de la ley del solo sí es sí y la nueva ley de paridad caldearán sin duda el Día Internacional de la Mujer, pues será en la víspera de esta celebración cuando el PSOE, salvo sorpresa, saquea adelante en el Congreso la ley del solo sí es sí con los votos del PP y Vox, además de Ciudadanos, PNV y PDCAT. Los cambios propuestos por los socialistas introducen la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y retoca algunas penas, lo que para Podemos es prescindir del consentimiento y volver al Código Penal de la Manada. También el martes el Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de representación paritaria en los centros de decisión, como anunció Pedro Sánchez. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Una medida que la ministra de Igualdad Irene Montero considera insuficiente. Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones, pasa que nos podemos creer que es un avance feminista que la señora Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras que para el PP no es más que un anuncio mediático para tapar los problemas del Gobierno y del Partido Socialista. Y así llegará la sesión de control del miércoles, coincidiendo con el 8M, en la que a Sánchez le preguntarán por los efectos de la ley del solo sí es sí, también a Irene Montero, y donde el caso mediador, sin duda, atraerá buena parte del foco político.